Bienvenido a Janto Mons Gasset, hoy aprenderemos todo sobre los cuellos de camisa, sus diferentes estilos, cómo puede usarlos y qué significan para sus apuendos. Como otras características de una camisa de vestir, se trate de su ajuste general, su estilo de puño, sus botones y más. El cuello de la camisa también tiene muchas variantes respecto a esas otras características de una camisa. Si desea una descripción más amplia, puede ver nuestra guía de estilo sobre camisas aquí. La popularidad general de los diferentes tipos de estilos de cuello de camisa puede variar en cierta medida según la región. Si vive en Estados Unidos o en cualquier otro lugar de América del Norte, la mayoría de sus camisas de vestir probablemente tengan cuello inglés. Ahora si vive en Reino Unido, lo que está de moda es el cuello italiano. De cualquier modo, es posible que no haya prestado mucha atención al estilo del cuello, ya que es solo un aspecto de la camisa de vestir. Pero cuando empiece a ahondar en los matices de la ropa masculina clásica, notará que de hecho hay una amplia variedad de estilos diferentes en cuellos de camisa. Y cada uno tiene sus usos recomendados. Entonces este video mostrará una descripción general de todos esos diferentes estilos de cuello y el mejor modo de usarlos antes de entrar en los estilos visuales específicos. Sin embargo, jugamos unos parámetros generales. Hay cuatro elementos a tratar. Rigidez, altura, tamaño y extensión. Empezaremos por la rigidez. Desde las décadas de 1820 a 1930, los cuellos de camisa rígidos, hechos así por la abundante aplicación de almidón, eran los más usados. En una era donde las masas no tenían fácil acceso a detergentes eficaces u otras técnicas de lavado, la mayoría de estos cuellos se podían quitar del cuerpo de la camisa para que pudieran reemplazarse más fácilmente. Todavía existen recuerdos de estos estilos desmontables, particularmente con camisas de dos tonos como la Winchester, que también sirven como recuerdo de los orígenes de la camisa blanca para trabajos de clase alta y azul para la mano de obra, una dicotomía que existía en esos siglos. Sin embargo, hoy en día, la rigidez del cuello no suele estar determinada tanto por la cantidad de almidón en él, sino más bien por el grosor de la entretela fundida o encolada presente en muchos cuellos, pero no en todos. Figuras influyentes de la historia de la moda masculina como el duque de Windsor y movimientos de estilo en general, como el estilo napolitano de manera más amplia, hicieron que los cuellos blandos se hayan convertido en la norma en la actualidad. Si prefieres sacos deportivos que tengan hombros naturales y sin relleno, por ejemplo, estos cuellos más blandos ayudan a armonizar con ese detalle de estilo. Y a continuar con este aspecto napolitano. Los cuellos blandos también suelen ser más casuales y por eso funcionan bien en climas cálidos y situaciones más relajadas. Por el contrario, si lleva un traje de negocios formal, un cuello más rígido probablemente le dé una apariencia más profesional. Y por supuesto, algo intermedio entre los dos estilos, con una rigidez más bien intermedia, será su opción más versátil. No podrá seleccionar la rigidez del cuello cuando compre camisas de tienda, pero si las manda a adaptar o se las hace completamente a medida. La lección de la rigidez del cuello suele ser algo que puede hacer. A continuación, la altura del cuello de la camisa, que es a que a altura de su cuello llegue al cuello de la camisa. Se mide desde el doblez del cuello hasta la punta. Al elegir una camisa, en especial para su trabajo, note el impacto que puede causar la altura del cuello. Por ejemplo, un cuello más alto es más autoritario en general y da la idea de que está en una posición de poder. Por cierto, para saber más sobre cómo vestirse bien para varios entornos de trabajo, puede encontrar nuestro video sobre ese tema aquí. Los cuellos más altos en general son más típicos del estilo italiano. Y si son excepcionalmente altos, incluso pueden requerir dos botones en el cuello para soportar esa altura extra. También tenga en cuenta que es posible que le tome un tiempo acostumbrarse a cómo se siente en su cuello. Si le interesa probar un cuello más alto de lo normal, puede buscar algunas marcas, como Proper Cloth y Hidden. Con relación a la altura del cuello, está el tamaño total. Algunos cuellos pueden ser bastante grandes y llamar la atención, mientras que otros pueden ser más pequeños y minimalistas. Los cuellos en cualquiera de estos dos extremos de tamaño son más libertinos y no conformistas, por lo que algo intermedio sería lo más apropiado para los negocios. Sin embargo, fuera de la oficina, si quiere experimentar un poco más, una forma para determinar cuál sería su tamaño de cuello ideal. Es mirando la forma de su cara. Por ejemplo, si tiene una cabeza grande o una cara particularmente redonda, usar un cuello más grande para equilibrar esto. Sería una buena elección. Si usara un cuello excepcionalmente pequeño, solo haría que su cabeza pareciera más grande en comparación. Aparte del tamaño total de la cabeza, hay una variedad de formas de rostro específicas. Si desea más información sobre estas, puede encontrar la segunda parte en nuestra guía de anteojos para obtener esos datos. Ese video está disponible aquí. Nuestro cuarto y último parámetro general a cubrir aquí es la extensión del cuello. Profésicamente la distancia entre las dos puntas del cuello. En general cuanto más amplia es la extensión del cuello, más agresiva es la sensación que da el atuendo. La forma del rostro puede volver a entrar en juego aquí. Si su cara es particularmente delgada o angosta, usar un cuello con solo un poco de extensión puede ser útil. Así como usar algo con una punta excepcionalmente larga, podría hacer que su cara se vea más delgada. Por el contrario, para caras anchas y redondas, usar algo con una punta un poco más alargada le ayudará a que su rostro se vea más delgado. Entonces en general será una apuesta segura si el tamaño total del cuello de la camisa funciona de manera similar al ancho de su cara. Mientras que la extensión del cuello de la camisa puede funcionar en oposición a ella. Entonces con nuestros parámetros generales fuera del camino. Ahora veamos estos diferentes estilos específicos de cuellos que encontrará en camisas de vestir. Empecemos con el cuello inglés, también conocido como el cuello clásico. Especialmente en Norteamérica, el tipo de cuello estándar para la mayoría de las camisas de vestir es probablemente el cuello inglés o en punta. Se le llama así porque los extremos del cuello son puntiagudos. La extensión entre las puntas del cuello es generalmente bastante pequeña, en el rango de aproximadamente 4 a 9 centímetros. Por lo tanto si lleva un nudo de corbata más pequeño, como el 4 en mano. La parte de la corbata que se enrolla alrededor del cuello no será visible. Por cierto anteriormente hicimos un video sobre cómo combinar específicamente diferentes tipos de cuellos de camisa y nudos de corbata. Que puede encontrar aquí. Además en el caso de la mayoría de los cuellos ingleses, las puntas no están cubiertas por la solapa o el cuello de la chaqueta. Porque el cuello no es lo suficientemente largo. Como este estilo de cuello se suele encontrar en el medio de cada uno de los 4 parámetros que describí anteriormente. Favorece a una amplia variedad de formas faciales. En particular a los hombres con rostros más anchos. Los beneficia más el cuello inglés. En términos de rigidez, algo intermedio funciona mejor para un cuello inglés. Porque si es demasiado rígido, las puntas del cuello pueden despegarse un poco del cuerpo de la camisa. En especial con corbata. Una variación del cuello inglés es el llamado cuello de punta de lanza. Representa esencialmente el mismo estilo. Excepto por el hecho de que las puntas del cuello son mucho más largas. Este estilo de cuello fue popular a principios y mediados del siglo XX. En especial en la década de 1940. Pero también volvió a usarse últimamente. Esto se debe a que se puede usar en la mayoría de las mismas situaciones que un cuello inglés estándar. Pero la diferencia visual es suficiente para que haya un elemento de singularidad allí. Los minoristas con más ofertas de inspiración vintage suelen ser buenos lugares para encontrar cuellos de punta de lanza. Por ejemplo, Edward Sexton vende una variedad de camisas. Cuyos cuellos ingleses son tan angostos que se convierten en cuellos de punta de lanza. Otra opción más vintage en el mismo rango de extensión que el cuello inglés. Pero a la vez con su propio aspecto único. Está el cuello con presilla. Este estilo presenta presillas de tela cosidas en la parte inferior de cada solapa del cuello. Y que se sujetan al botón superior de la camisa. Esto acerca las puntas del cuello. Y a la vez hace algo de presión sobre el nudo de la corbata. Es decir, hace el trabajo de una barra de cuello. Lo más sobre esto luego. Le advierto que este estilo de cuello en particular solo se puede usar con una corbata. Porque de lo contrario, las presillas estarían a la vista. Y no quedaría nada bien. Continuando con cuellos de inspiración vintage con extensiones relativamente angostas. Tenemos el cuello redondeado. Este estilo se originó en el Eaton College. Que fue una encubadora de las innovaciones estilísticas. Que hizo populares Dandy Bow Bramwell. Los jóvenes que asistían ahí buscaban una manera de distinguirse de los hombres de otras escuelas. Y acertaron al redondear las puntas de los cuellos de sus camisas. Esta es la característica definitoria del cuello redondeado. Y dado que sus características definitorias no son mutuamente excluyentes. Se puede encontrar cuellos tipo redondeados. Que también son cuellos con presilla. Cualquier estilo de cuello de camisa con una distancia relativamente estrecha entre sus puntas. Se presta al uso de un clip, barra o alfiler de cuello. Estos son accesorios diseñados con el fin de acercar el cuello y elevar el nudo de la corbata. Si el cuello de la camisa está diseñado con agujeros especiales en sus solapas. Se puede usar con un alfiler. Que se parece un poco a un gran alfiler de seguridad. O una barra de cuello. Que esencialmente parece una pesa con un extremo que se desenrosca. Y minoristas como Itnid or Sexton venden estos tipos especiales de alfileres. Y casi nunca van a tener una extensión amplia. Porque de esta manera el implemento puede hacer más fácilmente el trabajo. De acercar el cuello y elevar el nudo de la corbata. Siempre que la extensión del cuello sea relativamente estrecha. Otros estilos también pueden emular este atuendo. Mediante el uso de un alfiler. Este estilo de accesorio generalmente solo usa tensión o articulaciones con bisagras. Para mantener el cuello unido. Para que no tenga que hacer un agujero con un alfiler. O tiene agujeros cosidos para usar con un estilo de barra. Al igual que los gemelos. Los alfileres son algo así como joyería masculina. Que fue popular en el siglo XX. Pero se ha desvanecido un poco hoy. Si usa un clip alfiler o barra de cuello. Se destacará un poco y llamará más la atención. Como habrá adivinado. Fort Belvedere ofrece clips de cuello. Así como también alfileres y barras. En acabados en oro, plata y oro rosado. Para que les eche un vistazo. Puede hacerlo en nuestra tienda. Aquí. El siguiente es un cuello algo desconocido. El cuello EPOC. Estos suelen ser más pequeños. Con las puntas casi en ángulo recto. Lo que las hace parecer cuadradas. Fueron populares como estilo desmontable. A finales del siglo XIX. Y principios del siglo XX. Pero son particularmente. Difíciles de encontrar hoy. De un cuello desconocido. Pasamos a uno muy popular. El cuello con botones. Aunque se originó en los campos. De polo de Inglaterra. Este estilo se convirtió. En un favorito estadounidense. Después de que lo introdujera. Brooks Brothers. Las camisas de tela Oxford con botones. Componen los estilos Ivy. Retrat. Y también Preppy. Y hemos hecho videos sobre todos estos. Que puede encontrar aquí. La mayoría de las veces. Estos cuellos se diseñan de manera similar. A una punta estándar. Con la excepción por supuesto. De que las puntas del cuello. Se abotonan a la camisa. Es un estilo inherentemente. Más informal. De lo que sería un cuello inglés estándar. Pero en el mundo casual de hoy. Se verá elegante. Si usa uno. Especialmente con un estilo. De chaqueta más informal. Esas algo como un tuit. Los fanáticos de la espressatura italiana. Incluso dejarán uno o ambos botones desabrochados. A fin de lograr un aspecto informal. Tiene que tener especial confianza. En su propio estilo personal. Para lograrlo. Sin embargo. De lo contrario. Puede parecer desalineado. Descuidado o forzado. La rigidez del cuello puede variar aquí. Y algunos cuellos abotonados. Son más largos y blandos. Para crear un cuello enrollado. Y otros son más cortos y firmes. A fin de quedar menos curvos. Una variante más reciente en el cuello con botones. Contiene esencialmente dos capas. En cada punta del cuello. La capa interna se sujetará. Al cuerpo de la camisa con botones. Y la capa externa se verá como un cuello. Inglés estándar para ocultar esos botones. A continuación. Ampliemos la distancia. Entre las puntas del cuello. Y hablemos sobre el estilo. De cuello italiano. Como señalamos anteriormente. Esto se ha convertido en algo del estilo predeterminado para ropa de negocios británica y europea. Y suele usarse con corbata un poco más ancha. Como el nudo medio Windsor. Aunque en algunos cuellos italianos. La extensión se minimiza hasta cierto punto. Así que nudos pequeños como el 4 en mano. Aún se pueden usar sin exponer la parte de la corbata que rodea el cuello. Los cuellos italianos también son buenos para acomodar corbatas más gruesas como las de lana o cachemira. Un cuello con una distancia de 10 centímetros suele considerarse semi-italiano. Y algo en el rango de 13 a 16 centímetros. Podría considerarse un cuello italiano completo. Mirándolo en términos de los ángulos creados por las puntas del cuello. Por lo general un cuello italiano tendrá puntas de 45 grados o más anchas. Si un cuello italiano presenta ángulos particularmente obtusos o una distancia de más de 15 centímetros. Se convierte en un subestilo conocido como cuello catauey. Si avanzamos un poco más que esto. Nos encontramos con el llamado estilo catauey extremo. En el que las puntas del cuello en realidad se inclinaban hacia atrás en dirección a nuestro cuello. Este estilo de cuello es el preferido de la moda italiana. Y particularmente de la napolitana. Y puede ser un atuendo especialmente enérgico. Si está usando un catauey común o extremo. Es esencial tener un nudo de corbata bastante ancho para complementar. De hecho los cuellos de corte extremo a menudo quedan mejor sin corbata. Porque el nudo que lo acompaña tendría que ser tan grande que lo haría lucir casi como un payaso. Si lleváramos la idea del cuello catauey al extremo todavía más lejos. Esto significaría que las puntas retrocederían tanto que desaparecerían por completo. Este estilo se conoce como cuello con banda. Los cuellos con banda suelen medir entre 25 y 5 centímetros de alto. Y también se los puede conocer como cuello mandarín. Dado sus orígenes en la ropa china. Sin embargo también pueden verse como parte de un estilo americano especialmente rústico. Algunos de los estilos relacionados incluían el cuello alto característico de la chaqueta Nero. Así como también el cuello Mao ceñido propio del traje Yonshan. Como puede imaginar estos estilos casi siempre se usan sin corbata. Porque la parte de la corbata que rodea el cuello estaría permanentemente expuesta. También entre estos cuellos minimalistas está aquel reservado solo para los eventos más formales. Se trata del cuello de ala. Este estilo se caracteriza por un cuello particularmente alto. Y pequeñas puntas que apenas sobresalen. Y se parecen a las alas de un pájaro. Por lo general en estos días se usa solo con el código de vestimenta de Frag. Aunque los hombres que buscan un estilo más distintivo de principios del siglo XX. También podrían usarlo con traje de etiqueta. Por cierto si quieres saber más sobre todos los elementos detallados de los códigos de vestimenta de traje Frag y de etiqueta. Puedes encontrar esa información como parte de nuestra completa guía de etiqueta en el sitio web. Aquí otros dos tipos más de cuellos especiales para discutir en el día de hoy. El primero es el cuello de una pieza. Este estilo a veces también se conoce como el cuello Hollywood o Cooper. Porque lo volvió famoso el actor Gary Cooper. El cuello de una pieza es excepcionalmente raro en camisas listas para usar. Por lo general un cuello se confecciona a partir de una pieza de tela separada del resto de la camisa. Y luego se lo cose. Sin embargo en el caso del cuello de una pieza. El cuello es exactamente la misma pieza de tela que el cuerpo de la camisa. Esto refuerza el cuello y le permite erguirse de una manera especialmente agradable. Pero como puede sospechar, necesita un alto grado de habilidad de confección para lograr hacerlo correctamente. Por su estructura, el cuello de una pieza suele ser bastante alto y tiene un cuello curvo muy agradable. Sin embargo una posible desventaja. Si a este tipo de camisa se la usa sin corbata y con el botón superior desabrochado. Las puntas del cuello en ocasiones pueden salirse y escapar por debajo del cuello y de las solapas de la chaqueta. Sin embargo si lleva corbata, no debería haber ningún problema aquí. Finalmente hoy cubriremos el cuello pijama. También conocido como cuello cubano o cuello de bolos. Este tipo de cuello está dividido en dos partes y queda plano contra el cuerpo. Lo que lo asemeja a la solapa con muescas de una chaqueta. Este estilo es excepcionalmente casual. Y como tal se ve más comúnmente en prendas como pijamas, camisas de bolos o camisas hawaianas. Mencionamos el estilo aquí en aras de la integridad. Y también porque ha comenzado a aparecer más en camisas de manga larga usadas con ropa a medida. También tenga en cuenta que diferentes marcas de ropa masculina a veces pueden tener nombres de propiedad para sus diferentes estilos de cuello. Por ejemplo, Paul Frederick comercializa su cuello universitario. Rupert Kloff tiene el cuello italiano Roma. También se podía encontrar el cuello Martus del ahora desaparecido minorista Welch & Margetson. Cualquiera que sea el nombre de propiedad, sepa que si examina los detalles del cuello, será capaz de determinar a cuál de todos los tipos que hemos presentado aquí hoy pertenece dicho cuello. Con respecto a elegir un cuello de camisa, tenga en cuenta que algo que se encuentra en medio de los parámetros generales que discutimos al principio, probablemente sea más apropiado para la oficina. Sin embargo, también hay otras consideraciones. Como qué nudo de corbata puede llevar y la forma de su rostro. Como tal, un último recordatorio para que vea nuestros videos sobre combinar nudos de corbata y cuellos de camisa. Y nuestra guía de estilo sobre camisas aquí, en el video de hoy, llevo una camisa a rayas azules y blancas de Charles Stewart, con un cuello inglés, al que se refieren como un cuello clásico. Lo he acentuado con un alfiler de oro de Fort Elvedere, que convenientemente también sirve para acentuar el nudo de mi corbata. La corbata en cuestión es un modelo de lana de cachemira, en tejido granadina, con rayas anchas en los colores naranja y gris, acentuados por una raya fina blanca. Repliqué estos tonos naranjas, así como el azul de mi blazer, con sus botones dorados, a través de uno de nuestros nuevos modelos de pañuelos de bolsillo de Fort Elvedere. Su color principal es el azul zafiro, y tiene un diseño de escarabajo egipcio arpeco, con otros colores como naranja tostado, amarillo, azul mader, y un borde de contraste verde azulado. También de Fort Elvedere hoy, son mi flor de hojal caribeña exótica en color rojo. Mis gemelos de garra de águila, de plata esterlina, bañados en oro con ojo de tigre como piedra, y mis calcetines a rayas con sombra, en los colores gris y celeste. Puedo encontrar todos estos accesorios, así como una amplia variedad de otros, en la tienda de Fort Elvedere. Aquí, completan mi atuendo de hoy, mis pantalones que están, en gris carbón liso para armonizar, con uno de los colores de las rayas de la corbata. Y por último mis zapatos, que son mocacines de antifaz en gamusa marrón chocolate oscuro de Mirmin. ¡Gracias!